Son las 2 y van las 3. 1. México y Afganistán, los países donde más periodistas fueron asesinados en 2018, se mantuvieron como los lugares más peligrosos para el ejercicio de esa profesión en la primera mitad de 2019, con 9 y 6 muertos respectivamente, según un informe de la ONG. Campaña emblema de prensa. En los dos países se concentró un tercio de los 38 periodistas asesinados en el mundo en la primera mitad de este año, cifra que en todo caso supone un marcado descenso del 42% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las principales razones que hacen que estos dos países sean los más peligrosos para ejercer la profesión tienen que ver con los grupos terroristas en Afganistán y las bandas criminales en México. 2. La política de austeridad del gobierno federal ha ocasionado la salida de más de 11.000 ejecutivos. Además, al aumentar la fuerza de trabajo disponible para ser contratada, muchas industrias han reducido la propuesta de salarios entre 10 y 20%, señala Adriana Martínez Guerrero, directora general de ITHUNT. Otra noticia para los funcionarios es que al salir del gobierno encontraran que los perfiles para puestos directivos son más exigentes. Las empresas están pidiendo no solo a personal especializado y con conocimiento técnico, sino a líderes con mayores competencias de creatividad y resolución de problemas. En el inicio de cada sexenio, las empresas son cautelosas para contratar a directivos, pero esta vez se conjugan otros dos elementos. Una oferta muy fuerte de talento del sector público y el poco gasto de la administración federal. El expresidente mexicano Felipe Calderón le excluyó al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador dejar de dividir a México, luego de que su gobierno lo apuntó como el artífice de las protestas de la Policía Federal contra los planes de integrarlos a la Guardia Nacional. Le pido con todo respeto que deje de descalificarnos con calificativos a quienes no pensamos como usted. Todos somos mexicanos y le pido respetuosamente que deje de dividir a México, dijo Calderón en un video publicado en sus cuentas de redes sociales. El expresidente negó categóricamente la insinuación de que él ha estado detrás de las protestas de policías federales, que desde hace dos días han tomado instalaciones y bloqueado calles por los planes de integrarlos a la Guardia Nacional y a otras corporaciones de seguridad.